Hoy, lunes 16 de septiembre, se ha abierto el plazo de inscripción de las diversas actividades que ofrece la oferta deportiva del Ayuntamiento de Calamocha para esta temporada 2019-2020. Es muy continuista respecto a lo que ya hemos estado en estos últimos años porque la oferta que tenemos es, creemos que es muy completa, intenta abarcar todas las franjas de edad, desde los más pequeños, empezamos con psicomotricidad, a la gente más mayor que tenemos con gerentogimnasia. Y ya dentro de la franja intermedia, pues tenemos desde patinaje, taekwondo, yoga, zumba, aeróbic, zumbi, etc. La oferta, creemos que coge un poquito para que toda la población encuentre su sitio y pueda venir a hacer actividad. Un poquito de ahí el logo que hemos puesto este año, que es de Te Esperamos, pues un poquito de decir que ya tenemos ganas de que empiece. Además estrenando como tenemos en la pista del pabellón, que la verdad que quedó muy bien y que llama mucho a hacer deporte. Que la gente se acerque, pues estos días se acerque aquí a la Sociedad de Cultura Deportiva, coja los folletos, vea los horarios y se apunte. Y ya pues que a partir del 30 de septiembre, que es cuando la gente se acerque y pueda disfrutarla de todo el invierno de la actividad deportiva. En la página web del Ayuntamiento de Calamocha, concretamente en la sección de deportes, puedes encontrar toda esta información mucho más detallada. Lista de oferta deportiva, horarios y la hoja de inscripción a través de la cual podrás apuntarte a la actividad que desees. ¡Animate! El deporte arranca en Calamocha el 30 de septiembre.